Pero antes chicos queríamos solidarizarnos con México, con ese terrible terremoto de México. La buena noticia de eso fue que había una chiquita que parió en el mismo momento del terremoto, en donde fue epicentro una clínica y bueno, pudo dar felizmente a luz y le pusieron de nombre Ángeles. Tengo para decir igualmente de todos los sucesos que están ocurriendo a nivel ambiental, una frase que para algunos puede ser controvertida, pero que cuando di clases en la facultad fue algo que a mí me gustó y que parte de la premisa de un orden que tiene que haber, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito personal de cada uno, y responde a que uno debe respetar primero la ley divina. Así que ahorita estoy con una amenaza de muerte encima de mi persona por tener el valor de denunciar los abusos y las corrupciones del clero católico. Después, la ley natural y finalmente la ley del hombre. Si uno invierte ese orden de prelación, naturalmente se producen cambios que no son normales y que responden a una causalidad. Y en este sentido, hago mención a que Dios perdona siempre que uno se arrepienta. Y nos meten al santo Juan Pablo II, y lo van a hacer santo en estos días, pues que le pongan su nombre, el santo de los violadores, porque él fue protector de todos los violadores a nivel mundial. Después, el hombre perdona a veces, no siempre perdona, y finalmente la naturaleza no perdona nunca. Yo no sé, yo opino, yo opino de esto que vos dijiste. Entonces, hay una persona, un ser humano, que es el que está, para mí, cometiendo estos desastres. Con todas esas bombas nucleares, con todo eso que se tira al centro de la Tierra, con todo lo que se tira en el mar, con todo lo que se prueba en la atmósfera. Yo, para mí, es eso lo que está destruyendo todo esto. Fue donde, no quiero equivocarme, en México también fue que un volcán hizo erupción. Sí, 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 anoche, pero fue después del terremoto. Toda una seguidilla de cosas que son consecuencias. Es como muchas veces hay terremoto y hay alerta de tsunami, por todo el movimiento de las placas y de las masas, que a veces generan otro tipo de consecuencias. Hay una teoría, si se quiere, que dice que todas estas catástrofes también responden a una cuestión, si se quiere, divina. En esta lucha que yo llevo en contra del clero católico pederasta, más que nada, Norberto Rivera Carrera, en el 2007, en octubre, me aventó con su camioneta blindada y me dejó paralítica. Tengo una flaca en la espalda de 50 centímetros, que es la que me sostiene de pie. Cuando yo empecé a caminar, volví a regresar a la catedral y le dije, aquí estoy, vas a entregar a los curas pederastas, porque al que viola y asesinan al cuerpo, lo persina. Entonces me dijo el cura José de la Luz Carrasco Pérez, que me iban a dar donde más me doliera si no le paraba a mi desmadre en contra de la iglesia. Como seguí de pie, al tercer día de esa amenaza, mi hijo sufrió un accidente. En donde, casualmente, los lugares en donde se producen mayores pecados capitales, es en donde se producen este tipo de catástrofes. Y México tiene a la Virgen de Guadalupe por un lado, son muy religiosos los mexicanos. Voy a salir y voy a decir, sí, yo fui violada por un cura a la edad de 7 años, y no quiero yo, Julia Mercedes, no quiero un niño violado más en ese país. Pero por el otro lado, han sancionado una ley a favor del aborto. Este maldito sacerdote violó a más de 3.000 niños, incluyendo a sus propios hijos. Y con esa ley ya llevan más de un millón de abortos por año realizados, con lo cual eso tiene una consecuencia que sin lugar a dudas se está manifestando. ¿Cómo pueden estar a favor de la vida cuando el Vaticano es el dueño de la fábrica de armas Pietro Bereza? Critican a los homosexuales y la mayoría de los curas son homosexuales. Esa es una teoría que también habría que analizarla. Yo creo que vos lo que va más metafísico sería. Y las bombas nucleares también responden. Yo pensaba que cada acción tiene una reacción. Que no estamos en contra de la religión ni en contra de la fe. Estamos en contra de los delincuentes que se estudian en ella. Y aparte de dañar profundamente a los niños, comercian con nuestra necesidad espiritual. Porque el que nos cobran los sacramentos es haber hecho del altar un banco. Y no lo podemos seguir permitiendo ya. Porque Jesucristo jamás cobró. Ya en el plano físico, y justamente como vos opinás esto, la naturaleza, vos decías, la naturaleza nunca perdona. Nosotros somos parte de la naturaleza. Somos un eslabón de la naturaleza. En el cual, si cometemos una acción, va a haber una reacción de la misma naturaleza. Si la gente leyera los libros, se daría cuenta también que los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión y el matrimonio y hasta la extrema unión son amarres. Esto para mí tiene más que ver la mano de los... A ver, si bien los cambios climáticos suceden, hubo un terremoto muy grande, justamente el mismo día del terremoto, se cumplían 32 años de otro terremoto terrible donde murieron muchas personas en México. Sí, exactamente. Siempre van a existir los desastres climáticos. Para mí, tiene mucho más que ver la mano del hombre. La taladea, lo que hablábamos recién, las bombas nucleares. Todos los daños y todo lo que perjudicamos a la madre naturaleza en todos sus aspectos, a la larga, tiene una consecuencia. Quiero aclararle a las personas que vayan a ver este video o en su escuela que no estamos en contra de ninguna religión, no estamos en contra de la fe, estamos en contra de los abusos que muchas de ellas cometen con nuestro mismo pueblo, con los creyentes, con los niños y la manera en que comencian con nuestra necesidad espiritual. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga.